Las 8 y 41, vamos a la próxima entrevista que tenemos prevista para hoy aquí en Desayunos Informales. Creo que ya todos lo saben, pasado mañana son las elecciones nacionales. La población tendrá que elegir entre 10 partidos políticos, 1.745 listas, además de decidir si poner o no algunas de las papeletas sobre los plebiscitos que están en juego en esta elección, el de la seguridad social y el de los allanamientos nocturnos, para conocer los preparativos de cara al domingo y los detalles del sistema de votación es que recibimos en la mesa de desayunos a dos ministros de la Corte Electoral, Analia Piñerúa y Alberto Castelar. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo hasta ahora en el armado de lo que implica la votación del domingo? Bueno, hoy es el día que empiezan las Fuerzas Armadas y la Policía comienzan a recoger las urnas que ya están listas en los distintos locales, en los departamentos, para ser distribuidos en los locales de votación. O sea que ya es como el final de la tarea que se desarrolla internamente dentro de la Corte Electoral y ahora pasamos a la segunda fase que se traslada a las dependencias zonales de la Corte el domingo y bueno, a los lugares donde estarán instalados los circuitos para que la gente acuda a votar. Les agradecemos especialmente porque a medida que están en la previa justamente de una jornada de muchísima movilización, tanto nosotros como todos los colegas los consultamos justamente para este tipo de instancias y explicar en definitiva qué es lo que se vota el 27 de octubre. Empecemos con un paneo general y así de simple. ¿Qué estamos votando el 27 de octubre? Bueno, el próximo domingo 27 de junio estamos votando para... De octubre. De octubre. Estamos votando para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, para la Cámara de Senadores, para la Cámara de Representantes, para los integrantes de las juntas electorales departamentales y además hay dos papeletas para una reforma constitucional para reformar los artículos 11 en un caso y 67 de la Constitución en el otro. Son papeletas por el voto, por el sí a la reforma, que el elector tiene la opción, si así lo entiende, de introducir en el sobre para expresarse, para reformar la Constitución en el sentido que propone la papeleta y sus promotores. Empecemos por ahí porque quizás es lo más sencillo. Hay dos papeletas respecto a los plebiscitos, que son plebiscitos, digamos, por separado. La papeleta amarilla es el de los allanamientos nocturnos, el sí amarillo. El sí blanco es el de la seguridad social. El que quiera el sí pone cada una de las papeletas adentro del sobre. El que quiera el no, no tiene que poner nada. Exacto. Ahí cuál es el umbral que tiene que pasarse para que sean aprobados los plebiscitos. Cómo se hace la cuenta para que sea aprobado o no los plebiscitos. Es la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a votar el domingo. Esa es la cifra. No de los votos válidos. No, la Constitución habla de los ciudadanos que hayan, el 50% de los ciudadanos que hayan concurrido a votar. O sea, que un voto anulado, por ejemplo, como computa. Y computa porque esa persona votó. O sea, computa dentro de las personas que concurrió a votar el domingo. No son los habilitados, son los que de manera efectiva realizaron el voto. Exactamente. Y cambia el universo. Es una precisión importante, si me permite. Sí. No se trata de los votos válidos emitidos, que sí se toman en cuenta para otros efectos de una elección. Sino todos los que concurrieron a votar. Por tanto, aunque no sea un voto válido, como usted explicaba o preguntaba por un voto anulado, ese voto también es considerado para ese cómputo del 50%, como decía la Ministra. Bien. Vayamos ahora a la elección nacional. ¿Qué es lo que se necesita para pasar el umbral previsto para que efectivamente haya elección de presidente esa noche? Es la mayoría. Es la mayoría. O sea, ahí sí, pero ahí sí los votos anulados no cuentan. Ahí cuentan, sí. Ahí no cuentan. Ahí no cuentan, ahí está. O sea, hay que ganarle a todos los... O sea, un lema tiene que ganarle a todos los demás lemas. Los votos en blanco, en ese caso, ¿cómo cuentan? El voto en blanco es un voto válido. Válido. No es una opción por un candidato, si hablamos de la candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia de la República. Pero es un voto emitido válido. O sea, que... Se toma los efectos de los votos emitidos válidos. Entonces, ese ciudadano no optó por ninguna de las opciones que le ofrecen los partidos políticos. Entonces, ¿el lema eventualmente ganador debería ganarle a la suma de los otros lemas y también a la suma de los votos en blanco? Debería ganarle a los otros lemas. A los otros lemas. A los otros lemas. No cuentan los votos en blanco. Obviamente, a los efectos de los votos de ese lema, el voto en blanco no se expresa por ningún lema. Se toma en cuenta como voto válido en el universo de los votos emitidos. Ahí está. Hay otro tema que está en discusión en estos días que es interesante saber cómo se calcula, que es el de las mayorías parlamentarias. Porque estamos asistiendo a la discusión de quizás un bloque o el otro bloque pueda llegar o no a la mayoría parlamentaria. Y se habla del entorno siempre del 46, 47% de los votos. ¿Cómo se calcula qué partido llega a la mayoría parlamentaria en caso de que alguien llegue? Voy a hacer la introducción y después la ministra que tiene vasta experiencia. Eso va a depender en definitiva de los votos, de la cantidad de votos emitidos. En función de eso después se hará la adjudicación de las bancas para la Cámara de Representantes y para la Cámara de Senadores. Por lo cual es muy difícil, previo a la elección, decir cuánto se va a precisar. Se puede estimar y seguramente esas estimaciones están muy cerca de lo que definitivamente ocurra. Pero después de emitidos los votos, la cantidad de votos, en función de esa cantidad de votos, se hace la adjudicación de bancas, que es una operación bastante compleja y que con gusto la ministra seguramente les va a explicar. Difícil de explicar también, ¿no? Es el sistema de cocientes decrecientes. O sea, primeramente se calcula un cociente y en función de ese cociente se van adjudicando las bancas a cada partido. Y después cocientes decrecientes porque después en base a los restos que cada lema va teniendo se siguen adjudicando bancas. Es muy difícil de explicar, pero sí es importante, algo que ayer dijeron algunos de los representantes de las empresas encuestadoras cuando daban un empate en los votos, que no necesariamente eso se traduce en un empate en la distribución de las bancas, en la Cámara de Diputados y de Senadores, porque en general este sistema de adjudicación de bancas que está vigente hace muchísimo tiempo, favorece al partido mayoritario. O sea que en general el partido mayoritario en la adjudicación de bancas se lleva más restos y por lo tanto tiene más posibilidades de llevarse más bancas. En la medida que acá estamos mirando, que la Corte Electoral en realidad no lo mira de esa forma, pero estamos mirando que hay un lema, el Frente Amplio por otro lado, una serie de lemas en la coalición, más allá que haya también otros partidos por ahí, cuando si uno calcula la votación entonces, lema Frente Amplio, conjunto de lemas de la coalición, por más que voten igual, por eso de que la adjudicación o el sistema favorece al lema mayoritario, el Frente Amplio podría obtener a igual cantidad de votos algunas bancas más. Exactamente. Así es, así es. Una precisión más. La adjudicación de bancas tiene determinadas normas, por ejemplo, cuando se hace la adjudicación previa para saber cuántos representantes le corresponderían a cada departamento, la ley establece que todos los departamentos tienen que tener como mínimo dos representantes nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de la adjudicación de bancas, en un departamento, puede pasar que se termine adjudicando a un lema que no es el que tiene más votos. Puede llegar a ocurrir como resultado de la operación que explicaba la ministra. Por eso es muy difícil adelantarse a decir si tiene tanto va a tener la mayoría parlamentaria, porque eso puede depender de una banca que haga que un partido tenga 49 o 50. Y esa banca puede caer en flores, en el lema Partido Nacional o en el lema Frente Amplio, según esa operación, o en otro departamento que en la adjudicación previa tenga dos diputados y pueda llegar a tener un tercero. Ese tercero, depende a qué lema corresponda, puede llegar a otorgarle la mayoría a un lema. Por eso no es bueno especular hasta tener los votos. Un momento porque un margen de pocos votos puede cambiar hacia dónde va alguna banca, porque además primero las bancas adjudican a los lemas, a los partidos, y después empieza la ingeniería interna dentro de cada partido de cómo fueron los sublemas, etcétera, para ver, y bueno, cómo votaron cada lista en cada departamento para ver cómo se termina adjudicando a la interna de los partidos. Así es. Recién comentábamos que la pasada medianoche empezó a regir la veda electoral. ¿Qué espíritu es el que persigue esta reglamentación y qué implica y qué consecuencias tiene? Yo creo que hay, en realidad, bueno, es una disposición antigua que se ha ido reeditando, no es lo mismo que lo de la veda del alcohol. Y creo que es para dejar al ciudadano un poco más tranquilo de tanta influencia de medios y de... De tanto estímulo. De tanto estímulo para que tenga más, una paz para poder resolver en la tranquilidad, tranquilamente tomar su decisión. Me parece que esa es la finalidad. Nunca la verdad que escuché cuál era el fundamento de eso, pero me da la impresión de qué es eso, de que nada pueda estar incidiendo en la decisión, algo exterior pueda estar incidiendo en la decisión del ciudadano y que el ciudadano se llame a la reflexión para tomar la decisión. Es igual un... Bueno, no sé si llamarle problema, porque capaz que no es un problema, pero la llegada de las distintas tecnologías ha cambiado todo, ¿no? Porque en realidad la veda rige para nosotros, la televisión rige para las radios, rige para los medios escritos, pero no para las webs, no para las redes sociales. Entonces, ¿hasta dónde ustedes creen que sigue teniendo sentido la veda? O que no merezca una actualización, una revisión, ¿no? Bueno, yo voy a dar una opinión personal, no voy a comprometer ni a la ministra ni al resto de los ministros, pero creo que es una norma, eso está en la ley, que está volviendo una norma a la crónica, porque prevé radio, prensa y televisión, pero no prevé otra cantidad de medios de difusión que muchas veces son más consumidos que prensa, radio y televisión. Allí no existe la prohibición. Entonces, lo que hacemos casi todos de mañana, que miramos en nuestro celular las noticias, allí podemos ver publicidad electoral. Hoy escuchaba un informativo de una radio y estaban leyendo los titulares de los diarios y cuando iban a leer el titular de un diario que se edita, no se edita en papel, dice, bueno, trae información que no podemos difundir por la veda. Pongo como ejemplo de ese alacronismo que tiene la norma. Ahora, coincido con la ministra que el espíritu es ese, es dejar que el elector tranquilamente, por lo menos es lo que la tradición dice, tranquilamente tome su decisión con la menor influencia externa posible. Y lo de la veda del alcohol, he escuchado a algún historiador que ha dicho que eso se debía que en otras épocas el hecho de consumir alcohol el día de la elección podía generar disturbios, problemas, incomodidad para los electores, problemas de seguridad pública, digamos. Es una de las explicaciones que he escuchado. En realidad ha habido una actualización de la legislación en materia de publicidad electoral, bastante reciente, una que empezó a regir después de las internas inclusive. Pero, si bien se avanzó mucho en materia de control y de sanciones para la violación de la veda electoral en materia de publicidad, no se avanzó en la consideración de estos otros medios que hoy tenemos disponibles y que, como decía el doctor Castelar, hoy de mañana todos estábamos mirando noticias políticas en los medios digitales. ¿Pero hay sanciones establecidas para el incumplimiento de la veda electoral? Ahora sí, pero para los mismos medios que ustedes mencionaban, ¿no? Es decir, no avanzamos sobre los medios digitales. ¿Y cuáles son esas sanciones? Y bueno, son sanciones pecuniarias que puede aplicar la Corte... Antes la Corte Electoral solo podía percibir y no tenía ninguna potestad para aplicar una sanción. Con lo cual, si bien en general se respetaban las decisiones de la Corte, no necesariamente ocurrían. Ahora hay sanciones pecuniarias que nosotros podemos aplicar a los partidos políticos, agrupaciones y listas y también la URSEC tiene potestad sancionatoria sobre los medios de comunicación. O sea que ahora, a partir de la legislación que empezó a regir para esta elección, hay sanciones. ¿Se aplicó alguna a lo largo de este proceso? No, no se aplicó. ¿Y la activación era a través de denuncias o podía actuar de oficio la Corte? Antes la Corte actuaba solo por vía de denuncia. Ahora tiene la posibilidad de actuar de oficio después de esta nueva ley que empezó a regir para esta elección. Y no se... No, perdón. Es una legislación, como dice la Ministra, muy reciente. Hemos tenido hasta poca oportunidad de aplicación por lo reciente de la norma. Pero como bien dice, prevé sanciones que las puede aplicar o la Corte o la URSEC, según sea el caso, según se trata de los partidos políticos o de los medios. Pero es muy reciente, se aprobó días antes prácticamente de la elección interna. Sí, sí. No se aplicó a la interna porque, bueno, porque era imposible, pero empezó a aplicarse ahora. Me interesa alguna pregunta más a propósito de la hoja de votación con la que se van a encontrar los electores. Es una hoja única en la cual está el candidato a presidente, la fórmula presidencial, está la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes y las juntas electorales departamentales. Hay algunas formas de, por ejemplo, votar solo la lista del Senado, ¿no? No. ¿No? Por lo que usted dice, es una sola hoja de votación. Una sola hoja. Si usted quiere votar al senador X, lo va a tener que hacer en una hoja de votación en la que figure una lista en que esté ese senador, ese señor. ¿Qué pasa si yo pongo dos hojas de votación que tengan el mismo Senado y dos Cámaras de Diputados distintas? Bueno, ahí, ese voto en principio va al lema de ese partido. Y bueno, y a los efectos de la acumulación para el Senado, va al lema. Va al lema. O sea, es decir, va al presidente. Es una forma de votar al lema. Se vota al presidente. Es una forma de votar al lema. Sí. Dos hojas distintas. No, y ese voto es un voto válido para el lema, pero no específicamente para una lista de candidatos. Porque está bien, nosotros electoralmente le llamamos hoja de votación. La gente comúnmente le llama lista. Son hojas de votación que contienen listas de candidatos. La lista al Senado, la lista a la Cámara de Representantes y la lista a la Junta Electora. Sucede que, perdón, sucede que a veces alguien no quiere votar a una lista en particular, pero sí quiere votar a esa fórmula presidencial. Para poder hacer eso, lo que tiene que hacer es poner dos listas del mismo partido, ¿no? Diferentes. Y listo. Y de esa forma vota solo la fórmula, pero no a los legisladores. Mi pregunta era, por ejemplo, no quiero dar ejemplos concretos porque no sé en qué punto se vulnera la veda, pero si yo pongo dos listas del mismo sublema con cámaras de diputados distintos, ¿y eso acumula al lema o acumula al sublema? Al lema. Al lema. Perfecto, perfecto. Igual, ese voto a ese lema, al momento de la adjudicación, va a tener su peso, digamos. Porque es un voto más al lema, al momento de adjudicar bancas, pero no está votando a ningún integrante de la lista que figura en la hoja de votación. Bien, perfecto, perfecto. Ya dijimos el voto en blanco y el voto anulado como pesa. Las juntas electorales que aparecen ahí, quizás muchos no sepan qué peso tienen o qué rol juegan, ¿qué podemos decir de eso? No, tiene un rol bien importante y sobre todo en el tema de la organización electoral. Bueno, ellos son los que designan las comisiones receptoras de votos, las que están actuando permanentemente durante todo el escrutinio. Ante ellas es que se presentan los recursos que pueden entablar los delegados en el momento del escrutinio. O sea, quienes primero resuelven los recursos es la junta electoral y bueno, si la junta electoral ratifica lo hecho por la mesa, se eleva a la corte electoral. O sea, es una distancia, tienen función jurisdiccional, además de funciones administrativas amplias en la organización de la elección. Lo que tiene la corte electoral es una supervisión que le adjudica a la Constitución sobre la gestión de las juntas electorales. Hay otro asunto que ayer se comentaba a partir de una información que dio el Semanario Búsqueda, que es sobre el dinero que los partidos políticos están recibiendo y piensan recibir, ¿no? Y está detallado partido por partido, en fin. ¿Eso tiene un control posterior? ¿Cuándo se hace ese control? Se hace después del balotage, si lo hubiera. Si lo hubiera. Después del balotage, ya la corte recibió los presupuestos de campaña y hay una serie de instancias en las cuales después los partidos o las candidaturas o las agrupaciones o las listas tienen que rendir cuentas de lo gastado y va a haber un control de si coincide el presupuesto de campaña con lo efectivamente gastado y de qué forma fue recibido el dinero porque hay tope para las donaciones, es decir, hay toda una regulación que tiene que aplicarse. A esos efectos, esto también es parte de la nueva legislación, la Corte Electoral tuvo que hacer un convenio que se firmó hace pocos días con el Tribunal de Cuentas para que colabore. Para tener más gente. Claro, nosotros no tenemos, y lo sostuvimos en el Parlamento cuando esta nueva ley reciente se estaba discutiendo, que nosotros no tenemos medios para hacer un control exhaustivo como el que exige la nueva legislación, entonces se hizo un convenio con el Tribunal de Cuentas y vamos a actuar en conjunto para hacer ese control que la ley exige. O sea, para precisarlo, estuvo una primera declaración, llamémosle, de los partidos respecto a las expectativas que tenían de ingresos y egresos, luego va a haber una nueva declaración con lo efectivamente. Una rendición de cuentas, sí. ¿Eso qué plazo tiene para hacerlo? Yo no recuerdo el plazo. Después del ballotage, pero no recuerdo. Tenía material sobre eso y me lo olvidé en mi casa, sinceramente. Pero como dice la Ministra, nosotros ya tenemos los presupuestos de campaña, la Corte le dio prioridad a publicar los presupuestos de las 11 candidaturas presidenciales, para que esté publicado en la web y lo conozca la ciudadanía, pero tenemos los presupuestos también de los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes porque la ley así lo exige y los partidos cumplieron con esa obligación. Después hay una etapa de rendición de cuentas, no recuerdo exactamente el plazo, pero esa es una segunda etapa, que es la rendición de cuentas, de cómo se gastó el dinero y en qué en la campaña. Y con respecto a lo que decía lo del Tribunal de Cuentas, cada vez que la Corte compareció ante el Parlamento por este tema, porque el tema del cambio de esta legislación ya viene de la legislatura anterior, siempre lo que planteó la Corte es que no tenía los medios para poder hacer el trabajo que la ley le exigiría. Por eso esta ley ya prevé que la Corte pueda solicitar la colaboración del Tribunal de Cuentas. Y la Corte lo primero que hizo fue solicitarla de hecho y firmar un convenio porque de otra manera no sería posible ejercer el control que la ley exige. Obviamente el contrario, ahora entiendo, que va a ser sobre el documento final que se presente, digamos, no tengo claro bien cuál es la función del documento preliminar que presentan antes, o sea, el que está publicado ahora en la Corte. Es el que forma parte, es como la base. En base a eso, después se va a hacer el control. Hay un presupuesto inicial que se podrá ajustar, pero digo, es la base de la cual arrancamos en la fase de control. Claro, pero usted puede ser muy grande, digamos, ¿no? El tema es que existen topes. Claro. Una de las cosas que hay que controlar es si se cumplió con los topes que la ley exige, ya sea para donaciones o, bueno, lo que surja del presupuesto y de la rendición de cuentas de cómo se gastó ese presupuesto. Tiene que cumplir con lo que la ley establece. Que tampoco me pidan detalles porque no lo tengo. Sí, sí, porque además no somos nosotros los que hacemos esa tarea en la Corte. Pero digo, recuerdo que hay dos situaciones en las que se exigen topes. Una son las donaciones y otra son los aportes de los propios candidatos, porque, digo, por la vía del aporte de los propios candidatos podría ingresar, y bueno, y también una identificación de quienes aportan, que antes había un mayor margen para no identificar a quienes efectúan aportes. Ahí algo que se conoce bastante poco es, se puede establecer, digamos, hay una parte de la campaña que se dan con financiamiento público que tiene que ver con que se paga por cada voto, podemos decir, bueno, más o menos cuánto se paga por cada voto. Y a su vez hay un anticipo, o se puede dar un anticipo por las expectativas que tenga cada partido de los votos a recibir. Y en algunos casos eso se da. O sea, se les adelanta dinero para que trabajen en función de la campaña, más o menos mirando lo que puede llegar a votar cada partido. Sí, en general no son solo las expectativas, sino son los antecedentes. O sea, porque yo puedo tener unas expectativas bárbaras, pero no tener ningún antecedente. Esa era la siguiente pregunta, ¿cómo se calculaba eso? Claro, se toman en cuenta las dos cosas, ¿no? Y ese es el, en definitiva, tampoco nosotros resolvemos ese tema. Si hacemos la liquidación, avisamos al Banco República cuánto es lo que se le debe abonar a cada uno después de la elección. Ahí está. ¿Puede ser una pregunta? El anticipo es en función de los votos que se tuvo en la última elección y después eso se ajusta con los votos que en definitiva obtuvo, que es lo que... Pero me imagino que no es todo lo que votó en la elección anterior porque podrían votar menos y en este caso quedan debiendo dinero. No, no, por eso, es un anticipo. El antecedente se tiene en cuenta. Y es importante, yo iba a mencionar ese aspecto, cuando hablamos de la financiación no pública, hay sistemas que financian totalmente desde el sector público a los partidos políticos. El nuestro, digamos, que es mixto. Hay una financiación pública y hay una financiación privada que esa es la que la ley controla y exige a la Corte Electoral que la controle, en este caso, con la colaboración del Tribunal de Cuentas. Un par de preguntas que a ustedes les deben resultar aburridísimas, pero que mucha gente tiene la duda a veces. Es el clásico, perdí la credencial, no la encuentro, tengo que ir a votar, ¿puedo votar? ¿Cómo hago? Bueno, se puede votar sin credencial, pero hay que saber el número o ir con la cédula de identidad, ¿verdad? No, la cédula de identidad no es necesaria porque además el número de cédula de identidad no está en ningún lado, en los materiales de los que dispone la Comisión Receptora de Votos, o sea, la mesa, como le decimos normalmente, no tiene el número de cédula de nadie. O sea, uno tiene que recordar la serie y el número de la credencial y basta con enunciarlo y que la mesa controle que está en el padrón o está en el legajo, que es la copia de la credencial. ¿Pero de qué manera podés controlar que la persona que va a votar efectivamente es la que dice llamarse? Porque en la mesa de votación, en la Comisión Receptora de Votos, o en la mesa, como se dice normalmente, existe lo que se llama el legajo. En el legajo están las copias, es una especie de fotocopia de las credenciales, es un cuaderno que si ustedes recuerdan, cuando uno presenta la credencial o dice la serie y número de la credencial, se busca y se encuentra y allí está la foto de uno. No, claro. Pero lo de la cédula... Igual puede ser muy traicionera, porque la foto de los 18 con la gente tiene 60 años. Y por eso hicimos un ensayo en las internas de la web. Salud, para los que estamos igualitos... Sí, claro. Nosotros estamos todos iguales. Claro, nosotros no tenemos problema, pero puede existir. Con otra gente nos faltaron caídas. La confusión con la cédula puede ser entonces, porque cuando uno entra a la página de la Corte, porque no recuerda, ahí sí se puede buscar el número de credencial por la cédula. Eso es verdad, pero el único documento válido para votar es la credencial cívica. Bien. No es exigible presentarla físicamente si usted conoce la serie y número. Ahí va. Salvo en algunos casos muy puntuales, para el caso de personas discapacitadas que votan dentro de su serie, pero en un circuito accesible, porque, por ejemplo, el circuito que le corresponde no es accesible, entonces debe ir a votar a un circuito accesible que exista en esa serie. Obviamente no pertenece a ese circuito. Entonces, allí sí es necesario que la persona venga con su credencial. Pero si no, cualquier votante con solo conocer la serie y número puede votar. Y el chequeo se hace, como bien dijo la ministra, con las hojas electorales, donde figura la copia de la credencial que usted está exhibiendo, si la exhibe, y además figura en el padrón. Entonces se hacen dos chequeos, que esté en el padrón y que esté en la hoja electoral, que además permite corroborar la identificación de la identidad del votante. ¿El plan piloto que se hizo en las internas con las huellas dactilares va a seguir funcionando? No, no. Bueno, todavía no hemos tenido tiempo de hacer una evaluación de cómo salió eso y bueno, vamos a hacer una evaluación de lo que se hizo en la interna y vamos a ver cómo seguir con este tema porque a mí me parece que es, bueno, nosotros nos parece que es bien interesante. O sea, pero no va a haber. Despeja, no, en esta no. El plan piloto fue solo para la elección interna. Solo para la elección interna. Hay otra situación en que las personas tienen que llevar la credencial y es cuando votan en un circuito rural que no es el que le pertenece. O sea, en los circuitos rurales votan las personas que les toca votar allí y después pueden votar otras personas que les toque votar en un circuito rural dentro de ese departamento pero que no pertenecen a ese circuito. En ese caso también tienen que llevar la credencial civil. Eso es importante aclararlo. ¿Quiénes pueden votar fuera de su circuito? Fuera de su circuito pueden votar los custodias, los funcionarios electorales, el integrante de la comisión receptora si no estuviera en el propio circuito, que en general se trata, las juntas electorales tratan de designar a los funcionarios en el mismo circuito donde votan, pero puede ocurrir que no. Esos son los casos en que se puede votar observado fuera de circuito. Y la otra circunstancia es la que decía la ministra, pero es de circuito rural, es de circuito rural. Es decir, si yo tengo credencial que corresponde a un circuito rural del departamento de 33, pongamos FCE, que es Isla Patrulla y el Avestruz, puedo votar en otro circuito rural de 33. Pongamos Villasara, que es contiguo a la ciudad de 33. Ese es el único caso en que se puede votar fuera de circuito, además de los, repito, de los custodias, integrantes de la comisión receptora o funcionarios electorales. Ahí está. O sea, todos los que se están haciendo la pregunta de no voy a estar en mi departamento porque de repente estoy acá en Montevideo y se me complica para viajar. No, no puede votar. No pueden votar. Bien. Claro, cuando se abren las urnas y empiezan a contarse los votos, arranca un partido con la Corte Electoral, arranca otro partido con las consultoras que estén realizando proyecciones de escrutinio y ahí como que se divide un poco la información. Hablemos de los tiempos de la Corte Electoral. ¿Cómo tienen planificado trabajar? ¿Cuándo vamos a saber, o se terminará de contabilizar los votos en el primer conteo? ¿Cuándo vamos a saber efectivamente, oficialmente, las bancas para quién fueron? ¿Cómo es eso? Bueno, la Corte Electoral, desde la elección pasada, tiene un sistema de tablets en las comisiones receptoras de votos que permiten transmitir los resultados preliminares, ¿no? Desde las respectivas comisiones receptoras de votos o mesas. Eso ha acelerado muchísimo la posibilidad de acceder a resultados en la noche misma. Si ustedes recuerdan, en 2019 nosotros creo que ya a 10 y media de la noche, una cosa así, ya teníamos prácticamente los resultados de todo el país. Y los medios de prensa van a poder acceder, porque todos tienen las contraseñas para poder acceder al sistema de la Corte e ir dando seguimiento a cómo va evolucionando el conteo de votos en los distintos lugares del país. Y yo calculo que a eso de las 8 y media de la noche nosotros ya estaremos recibiendo resultados. En general empiezan los circuitos del interior y los que tienen menos votantes. Y bueno, después va evolucionando. Pero eso nos ha permitido adelantar muchísimo en materia de anuncio de resultados. En cuanto a... Todo depende de las diferencias que haya en esa noche. Se podrá decir... Bueno, recordemos que en la elección pasada, no en la elección nacional de octubre, pero sí en noviembre, hubo una escasísima diferencia entre los dos candidatos. Y bueno, hubo que esperar al escrutinio de votos observados para llegar al resultado y a que la Corte pudiera proclamar el resultado. Eso también puede pasar en octubre. Claro, porque me imagino que, digamos, si pasó incluso con los votos a presidente, ni que hablar que para la asignación de las bancas los observados pueden cambiar bastante. Por supuesto. Para la adjudicación de bancas hay que terminar el escrutinio departamental, que es el que se lleva a cabo en la Corte. O sea, terminado todo, el martes empezará el escrutinio departamental en las dependencias de la Corte Electoral. ¿Qué suele durar cuánto? Depende del departamento. Depende de cada departamento. En Montevideo puede durar entre 10 y 15 días, 12 días. Flores, por ejemplo, que es el departamento que tiene menos habilitados para votar, termina en un día, dos días, como mucho. Eso depende de cada escrutinio, porque el segundo escrutinio es departamental. Se hace en cada departamento. Con respecto, yo quería agregar algo. Lo que dijo la Ministra es muy importante. La gran diferencia que hay con otras elecciones, del 19 en adelante, yo del 19 todavía no estaba en la Corte, pero es como dice la Ministra, la gran diferencia es que antes nos enterábamos de quién podía haber ganado la elección en función de que las encuestadoras, a partir de las 8 y media, estaban autorizadas a dar los datos que habían obtenido. A partir del 2019, y gracias a la transmisión electrónica de datos a través de las tablets, la Corte Electoral está publicando en tiempo real el resultado de los escrutinios primarios que se van dando en cada comisión receptora de votos. Entonces, más allá de lo que las encuestadoras puedan decir a las 8 y media o 9 de la noche, a las 8 y media o 9 de la noche, hay datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en los escrutinios. Esa es la gran diferencia. La Corte Electoral está en condiciones de publicar cómo parece que va a terminar la elección a las 10, 11 de la noche, depende de cada elección. Eso antes no era así. Antes los resultados oficiales de la Corte se conocían en general al otro día o a las primeras horas del otro día. Claro, o sea, ahí hay que tener en cuenta. Se conocen antes los datos de la Corte, esto que usted decía, se pueden conocer en la misma noche, por lo menos como termina el escrutinio primario. Lo que sí, hay que tener cuidado quien vaya mirando los datos de la Corte porque a diferencia de lo que pasa con la proyección del escrutinio, que más o menos se va ponderando según el lugar de votación, digamos, cómo pesa cada circuito por las distintas características que tiene, la Corte va sumando lo que va llegando. Exactamente. Eso puede cambiar muchísimo las tendencias, porque de repente alguno se entusiasma demasiado y después empiezan a bajar sus votos. Que sepan que eso pasa por la forma en que se van contando los votos y cómo va llegando la información. Los resultados, por ejemplo, varían sustancialmente. En general, los primeros circuitos que llegan son del interior. Entonces, tienen una determinada tendencia que empieza a cambiar cuando empiezan a llegar los resultados del área metropolitana. Pero el sistema... ¿Qué tenés en cuenta eso? Sí, el sistema permite, además, te va diciendo el dato real, pero también el porcentaje de circuitos escrutados. Entonces, cuando alguien se puede entusiasmar, es cuando hay por encima del 80% de los circuitos escrutados, ahí uno puede decir, bueno, la tendencia parecería ser esta. Es divertido igual para, digamos, para los que les gustan estas cosas y ir viendo, bueno, esto va así, pero faltan los circuitos de tal lado, entonces va a variar de tal forma e ir especulando con eso. Muy bueno. Y una cosa más, lo que dijo la ministra que es importante. Tienen clave de usuario para el sistema de escrutinio los partidos políticos y los medios de comunicación. Y en la página web de la Corte se van publicando los datos para el público en general. Claro, el público en general lo puede seguir por la Corte, no tiene... Hay detalles, no sé cuáles son el tipo de detalles de diferencia entre el público general y los partidos políticos, por ejemplo. El nivel de consulta. Uno puede consultar por departamento, puede jugar un poco más con los datos que existen. La publicación en la página es más general. Es decir, tanta cantidad de circuitos escrutados, tantos votos para tal lema, tantos votos... Pero los partidos políticos y los medios de comunicación tienen acceso a un poco más de información que está en el sistema de partidos políticos. Eso que yo te decía. El sistema de escrutinio. De dónde están viniendo los votos, ese tipo de cosas, de que si son circuitos rurales o urbanos, eso se puede acceder por el sistema... Y de qué departamento se puede acceder en el sistema que van a tener ustedes y los partidos políticos. Bien, ya tenemos que ir cerrando. No sé si quedó algún punto importante a definir. Yo simplemente diría al público que sepa que en la página web de la Corte Electoral está toda la información. Pero muchas de las preguntas que ustedes hacen y que sus colegas hacen están en lo que se llama la gacetilla informativa. Ustedes acceden por la página web de la Corte a esa información y allí están todos los detalles de cómo se vota. Preguntas frecuentes y todas esas cosas. Sí, se dice cómo se vota el 27 de octubre. Bien. Alberto Castelar, Analia Piñerúa, muchísimas gracias por estas respuestas y mucha suerte para el trabajo del domingo. Que salga muy bien. Gracias. Muy bien, hacemos un corte.